¿Por qué lo castran? Sí, es muy relajante acá. Porque él se empieza a jugar y él ya no le existe. Ay, no puedo, querido. Dime, tío. Teddy, ven. Teddy, ven, papi. Teddy. Teddy, ven, mi amor. Ven, Teddy, ven. Mira lo que se le cayó en los zapatos. Mira, ahora otro. Ya me salen para una persona. Ya todas se le están cayendo.